Compadre, ya miro marín Dame mami el corazón, te lo robaste sin compasión Dame mami el corazón, te lo llevaste sin comprender Que no puedo vivir sin él, cautivado por tu pasión Que no puedo vivir sin él, cautivado por tu pasión Si supieras cuánto te amo, no quisieras enloquecer Si supieras cómo te amo, me entregaras tu querer Eres todo para mí, no te quiero hoy perder Eres todo para mí, no te quiero hoy perder Dame mami el corazón, te lo robaste sin compasión Dame mami el corazón, te lo llevaste sin comprender Que no puedo vivir sin él, cautivado por tu pasión Que no puedo vivir sin él, cautivado por tu pasión Si supieras cuánto te amo Luis Alberto Funer y el emperador Que no puedo vivir sin él, cautivado por tu pasión Dame mami el corazón, te lo llevaste sin él, cautivado por tu pasión Dame mami el corazón, te lo robaste sin compasión Dame mami el corazón, te lo llevaste sin comprender Que no puedo vivir sin él, cautivado por tu pasión Siempre te he amado, porque pierdo la razón Siempre te he amado, porque pierdo la razón Échate conmigo mami, disfrutemos del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!